En tu palabra confiamos. Mente, voluntad y corazón. Evangelio y homilía del día. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Y es que vivía entre los sepulcros, ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriendo con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr. Se postró ante él y gritó con voz potente. ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes, porque Jesús le estaba diciendo, Espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó, ¿Cómo te llamas? Él respondió, me llamo Legión, porque somos muchos, y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos, paciendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaron, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos dos mil, se abalanzó al acantilado abajo al mar y se ahogó en el mar. Los porquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la Legión sentado, vestido y en su juicio, y se asustaron. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraron. Palabra del Señor Feliz inicio de este mes de febrero. En primer lugar, pediros disculpas porque estos días no he podido hacer el evangelio diario y no he podido enviarlo. Aquí tenemos también tormentas eléctricas y a veces el wifi no nos va. Asimismo, pues quiero continuar con este precioso trabajo pastoral que llega a cada uno de vosotros. Muchos de vosotros me habéis escrito qué pasaba con el evangelio. Y nada, también viene a mi recuerdo tener un recuerdo en este momento en el que retomo el evangelio a nuestro señor arzobispo castrense, don Juan del Río, quien ha fallecido la semana pasada. Y nuestro arzobispo castrense está de luto. Todos los capellanes y su familia han sufrido esta pérdida tan grande, tanto para el arzobispo castrense como para muchas otras personas cercanas y allegadas a este gran pastor y padre. Que ya goza de la dulzura del señor, que ya contempla el rostro de nuestro Dios cara a cara y que seguro a todos nosotros nos está reservando un sitio allí en el cielo. Pasando al evangelio de hoy y a la reflexión de este día, podemos encontrar que el evangelio de hoy es una historia de liberación. Un hombre solitario, preso de fuerzas más allá de sus propias fuerzas, está sufriendo profundos conflictos y confusiones. Jesús se encuentra con él en los sepulcros. El hombre se siente atraído, pero también temeroso. Se pregunta qué le hará Jesús a él. Pero Jesús simplemente lo sana y lo devuelve a sus amigos. Seguramente cada uno de nosotros nos podemos identificar con este hombre. Pregúntate, ¿me puedo identificar con este endemoniado? ¿Vivo yo algunas veces en las tumbas de la autodestrucción, negatividad y autocrítica? ¿Qué cadenas de adicción me ponen trabas? ¿Corro hacia Jesús y le pido que me libere de modo que mi verdadero yo pueda emerger? Señor, yo soy, después de todo, un amado de Dios. Que yo nunca olvide eso, que ninguno de nosotros quienes estamos escuchando esta reflexión, olvidemos eso, de que el Señor siempre nos ama. Recordemos cada vez que nos alejamos del Señor que el poder del mal oprime, maltrata y alienta a las personas. Los versos iniciales describen la situación de la gente antes de la llegada de Jesús, cómo estaba oprimida, cómo el mal estaba asentado en ese pueblo. Ante la presencia de Jesús, el poder del mal se desborona y se desintegra. Pues ahí tenemos ya nosotros esa clave de estar siempre en la presencia del Señor. En la manera de descubrir el primer contacto entre Jesús y el hombre poseído, aquí San Marcos acentúa la desproporción total, el poder que antes parecía tan fuerte, se derrite y se derrumba ante Jesús. El hombre cae de rodillas, pide que no se le expulse de la región y entrega hasta su nombre, legión. Y a través de este nombre, Marcos asocia el poder del mal al poder político y militar del imperio romano que dominaba el mundo a través de sus legiones. El poder del mal, queridos hermanos, es impuro y no tiene autonomía ni consistencia. El demonio no tiene poder sobre sus propios movimientos, solo consigue ir dentro de los puercos con el permiso de Jesús. Jesús, una vez dentro de los puercos, estos se precipitan a la mar. Eran dos mil puercos, imaginémonos esa cantidad de puercos, de cerdos. Según la opinión de la gente, el puerco era símbolo de impureza que impedía al ser humano relacionarse con Dios y sentirse acogido por Dios, por él. Y el mar, recordemos que también es símbolo del caos que existía antes de la creación y que según la creencia de la época, amenazaba la vida. Este episodio de los cerdos que se precipitan al mar es extraño y difícil de entender, seguramente. Pero el mensaje es muy claro. Ante Jesús, el poder del mal no tiene autonomía ni consistencia. Quien cree en Jesús ya venció el poder del mal y no precisa tener miedo. Ánimo. Feliz día.